Tenemos tres voces muy comprometidas en el movimiento obrero a nivel del Estado. Tenemos a Vicente Sarasa, que es miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores de la Unión Local de Cádiz y también miembro de la Organización Política Red Roja. Tenemos a Sabino Cuadra, compañero de Euskadi, personas que la habréis visto muy comprometida también, también miembro del Sindicato LAS. Y tenemos a nuestro compañero y portavoz nacional del SAA, Diego Cañamero. Pues si os parece, tenemos aquí representantes de las corralas de Sanlúcar, que creo que ha sido el efecto, digamos, mediático más fuerte que hemos tenido este año. Que las organizaciones reaccionarias han querido criminalizar al SAA en estas ocupaciones. Han hecho nota de prensa desde el ayuntamiento diciendo que éramos los instigadores de estas ocupaciones. Y nosotros siempre hemos dicho que nosotros apoyaríamos y apoyamos siempre que haya una vivienda vacía y una persona sin vivienda que se ocupe de esa vivienda. La vivienda de la banca no se puede quedar sin ocupar, porque están defraudando al pueblo. Resulta de que en Sanlúcar se calcula que puede haber unas 700 viviendas deshabitadas. 700 viviendas que no pagan IBI, que no pagan comunidad y que no pagan nada. Y sin embargo, un trabajo en paro lo obliga a pagar la contribución al IBI, que este año nos ha subido, han hecho recalificaciones, y donde se pagaba de basura 11,14 euros, hoy se paga 26,60 euros, y la contribución ha subido un 25%, el señor del coche otro 25%, y no paran de atacar a la clase obrera. Por lo tanto, quería darle la palabra también al portavoz de los estudiantes de Sanlúcar, que también se ha creado un colectivo muy importante aquí con el tema de la educación. Y no me quiero alargar mucho porque tenemos un poco de tiempo, porque el ayuntamiento este año nos ha puesto muchas pegas. Resulta de que nunca hemos tenido problemas por adquirir un escenario, por adquirir una valla para cortar la calle, por adquirir una caseta de feria para poner la barra, y este año resulta de que de 300 y pico de casetas que tiene el ayuntamiento, pues no tenía ninguna para nosotros. O no sé por qué no será, porque feria no hay ahora mismo. Por lo tanto, le voy a dar la palabra al compañero de los estudiantes, luego va a hablar a las corralas, y habrá una pequeña intervención musical de nuestra compañera Carmen Áravaro. Del Frente Revolucionario Estudiantil de Sanlúcar, un pequeño grupo de jóvenes que ante la crisis y el ataque de distintos gobiernos a la educación, hemos decidido autoorganizarnos. Somos simplemente jóvenes estudiantes que hemos decidido luchar por nuestro futuro, ese futuro que ningún político parece tener en cuenta. Somos el producto de una profunda desigualdad social, somos la llamada generación perdida, somos los niños y jóvenes de la crisis. Nos quieren convertir, si no lo han hecho ya, en carne de cañón para empresas privadas, a través de recortes y nuevas leyes educativas clasistas, sexistas y conservadoras como la LOMCE, que pretende mercantilizar el sistema educativo y reorientar los objetivos de la educación para ponerlos al servicio del mercado neoliberal. Intentan formar una nueva mano de obra, mucho más barata que la anterior, al querer privarla de uno de los derechos más fundamentales, el derecho a la educación. El derecho a una educación pública de calidad y laica, por supuesto, porque mientras recortan los presupuestos destinados a nuestra educación, aumentan las ayudas y subvenciones a colegios privados o concertados, en su mayoría dirigidos por la Iglesia. Solo pueden estudiar aquellos que tengan dinero, al parecer sí. Y no nos quedamos ahí. El Gobierno ha planteado a las autonomías llevar a cabo nuevos recortes en sectores como la sanidad, la educación, que afectaría a profesores y comedores escolares, de los que dependen muchas familias, que no pueden alimentar a sus hijos y a la ley de dependencia. Nosotros, como estudiantes precarios, entendemos que no solo nos afectan los recortes en la educación, sino también todo tipo de recortes, en cualquier ámbito público, ya que dependemos de ellos directamente o indirectamente. Los recortes y la precariedad de empleo afectan también a nuestros padres. Esto conlleva que también nos afecten a nosotros, impidiéndonos estudiar en colegios e institutos o acceder a la universidad. En los casos más graves, incluso en tener una buena alimentación o una vivienda digna. Por tanto, no solo nos centramos en el ámbito educativo, sino también en otros sectores sociales. Defendemos las luchas en sanidad, derechos laborales, feminismo, antifascismo y el derecho a una vivienda digna. Apoyamos y secundamos también la visibilidad de colectivos LGTBI y luchamos por que se lleven a cabo también algunas medidas ecologistas. Por último, y para acabar, queríamos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todo el pueblo palestino, que llevaba décadas sufriendo la opresión que en estas últimas semanas se está viendo masacrado impunemente. pedimos a los órganos nacionales e internacionales que se posicionen y ayuden activamente a Palestina. Basta ya de silencio y de permanecer de brazos cruzados observando como Israel comete crímenes de guerra. Contra un pueblo desarmado, bombardeando sin piedad escuelas, hospitales e infraestructuras básicas para la subsistencia de la población. Y finalmente, queríamos agradecer al SAT que haya vuelto a celebrar un año más esta fiesta por la revolución y dar las gracias por permitirnos presentarnos y darnos a conocer. Muchas gracias.